Continuamos con, La fabulosa tienda de la señora Yeom, capítulo 2. El jece más jece de todos. Llegar a una tienda 24 horas como destino final en su extensa carrera de trabajos temporales parecía, para sí, Yeom, lo natural. No sólo era una asidua clienta de estos establecimientos, sino que las experiencias acumuladas de varios trabajos previos se fusionaron sin problema con las tareas del día a día en el mismo. Lo que había aprendido en la tienda de cosméticos sobre cómo atender a los clientes y llevar la caja registradora guardaba muchas similitudes con su nuevo puesto. La labor de clasificación de paquetes en una empresa de mensajería también tenía sus paralelismos con la organización de los productos en las estanterías. En una cadena de cafetería se había aprendido al dedillo el manual que enseñaba a lidiar con los clientes complicados, a quienes se refería como, Jece. Y había reforzado su resiliencia a la época que había pasado en el restaurante de carne a la brasa, donde cada cliente se encargaba de asarse su propia carne en la mesa y culpaba al personal si ésta se le quemaba. Una tienda 24 horas es un ecosistema en el que todos estos trabajos, situaciones y Jece se entrelazan con armonía. Hacía un año que sí, Jeanne había llegado a la tienda y, en apenas media jornada, había aprendido las nuevas responsabilidades. Desde entonces, había estado trabajando ocho horas diarias, desde las dos hasta las diez de la tarde, mientras preparaba las oposiciones. Si había podido mantener un empleo estable durante todo un año, se debía en gran parte al hecho de que la dueña, una antigua profesora de historia de secundaria que ya se había jubilado, era una persona razonable. Se trataba, a sus ojos, de uno de esos pocos casos en que la jerarquía por edad tenía sentido. Hoy en día, este tipo de establecimientos suelen evitar coger empleados que trabajen cinco días a la semana para no pagar el extra de descanso semanal. Por lo general, se contrata a gente para que trabaje en periodos de dos o tres días, lo que dificulta mantener cierta estabilidad si solo se tiene un puesto de trabajo. Sin embargo, en esta tienda todos trabajaban cinco días a la semana. Y la dueña tenía muy claro cuál era su responsabilidad y qué tareas debían asignárseles a los trabajadores como si, Jeanne. Siempre daba ejemplo y, sobre todo, apreciaba a sus empleados. Si un jefe no valora a sus empleados, estos no valorarán a los clientes. Si, Jeanne, que creció bajo el ala de unos padres dedicados a la hostelería, había escuchado esa frase hasta hartarse. Una tienda, al fin y al cabo, es un negocio de personas. Un establecimiento que no valora a los consumidores y un jefe que no valora a los trabajadores están destinados al mismo resultado, el fracaso. En ese sentido, aquel pequeño mercado del Cheompa donera un éxito. Sin embargo, no parecía un camino fácil para hacer dinero. En todo ese tiempo, habían abierto en las inmediaciones dos tiendas más. En una zona con una población tan envejecida, los vecinos parecían preferir las tiendas de barrio a estas otras tan impersonales. Pero la de la señora Jeompa estaba un poco alejada de la ruta principal que transitaban para ir y volver de clase las estudiantes de la Universidad de Somyung, lo que no era de mucha ayuda. Sólo quienes se habían mudado a la zona para estar cerca de la universidad o quienes ya vivían por allí y frecuentaban la tienda. Lo cierto es que, como el negocio no iba bien, sí, Jeom disfrutaba de un ambiente de trabajo más relajado. ¿Cómo iba ella a abandonar un chollo así, que ofrecía tantas ventajas incluso a los empleados temporales? No obstante, les había mal por la dueña, por lo que se esforzaba al máximo por tratar a los clientes con amabilidad. Al fin y al cabo, si había clientes habituales, la tienda al menos podría mantenerse. A pesar de su dilatada experiencia, había un jece que se pasaba por allí con regularidad desde que se mudó y que le resultaba tan desagradable que le hacía rechinar los dientes. Aquel hombre, un cuarentón de figura delgada y ojos saltones, tenía un aspecto terrible a primera vista. Ya la primera vez que fue le tiró el dinero y le habló en tono despectivo, lo cual la dejó horrorizada. Actuaba como si Jeom fuera una máquina, le pedía los productos con un lenguaje brusco y le metía prisa. Pero lo que complicaba las cosas era que se ensañaba con los errores de la chica, por lo que ella se sentía indefensa y, en consecuencia, aún más frustrada. Una vez quiso llevarse un producto con la oferta 3x2 que se había terminado justo el día anterior, cuando la oferta no se aplicó en la caja, comenzó a interrogarla como si fuera un policía japonés. ¿Cómo que no se puede? Señor, es que la promoción era válida hasta ayer. Entonces, ¿por qué no habéis retirado el cartel? He hecho la compra pensando en la oferta, ¿y ahora qué? Aplícamela, aunque sea esta vez. No puedo. La fecha límite está claramente indicada en el cartel. Si se fija aquí. ¿Cómo quieres que lea una letra así de pequeña? Cualquiera que pase de 40 eso no lo ve. Deberíais haber puesto la fecha de forma más legible. ¿Ahora discrimináis a la gente mayor o qué? Es un error vuestro, así que manténme la promoción. Lo siento, señor, pero eso no es posible. Pues no me lo llevo. Dame tabaco. ¿Qué marca le pongo? Siempre fumo lo mismo. ¿Te compro tabaco cada día y no te acuerdas de la marca? ¿Qué manera de tratar a los clientes habituales? Encima querréis que vaya bien el negocio. ¿Anda qué? No retirar el cartel de la oferta caducada fue el primer error. El segundo fue preguntar qué marca de tabaco fumaba. En realidad, el hombre podría haber comprobado la fecha si no tuviera problemas de visión y lo otro ni siquiera era un error. Sin embargo, este jefe siempre aprovechaba las situaciones ambiguas para desahogarse con Xi, Yeon, descargando un monólogo de quejas antes de irse. Tras coger el paquete de tabaco y lanzar el dinero sobre el mostrador, el tipo salió e ignoró el cartel que prohibía fumar, se encendió un cigarro en la mesa de fuera. Al terminar, dejó la colilla donde le vino en gana. Era un auténtico imbécil que escudriñaba hasta el último detalle de lo que a duras penas podían considerarse errores de los demás. Era, sin duda, el jefe de los jefe. Cada tarde, entre las ocho y las nueve de la noche, Xi, Yeon oía el tintineo de la campanilla de la entrada y sentía una incomodidad creciente. Cuando aquella cara de ojos altones como una carpa aparecía por la puerta, su corazón latía a mil por hora, hasta que el hombre terminaba de pagar y se iba. ¿Qué nuevo numerito se traerá hoy? pensaba, invadida por los sentimientos de incomodidad e inquietud. Pero era sólo un momento. Al fin y al cabo, todo lo que hacía era ir siempre sobre la misma hora a comprar tabaco y alguna que otra cosa y luego se marchaba. Se consolaba pensando que, en realidad, no era mucho peor que tener el típico vecino desagradable con el que tarde o temprano tienes que cruzarte y soportar sus desplantes. Un día, cuando ya se desvanecía el otoño, Xi, Yeon no pudo evitar quedarse boquiabierta al ver a la dueña del local entrar acompañada de un hombre. Fue la primera vez que tomó plena conciencia de cuánto podía cambiar la impresión que se tiene de una persona simplemente por la barba. Tenía entendido que había un peinado para cada hombre y cada mujer. Pero en el momento que vio el rostro aseado de Doco sin esa barba y esos bigotes que le crecían como maleza le recordó más a sus tíos mayores que al vagabundo del que había preferido mantenerse alejada. Además, Doco, que ahora llevaba el pelo corto, se había desechado de la sudadera desteñida y los pantalones de chándal. Con una camisa holgada y vaqueros, parecía una persona completamente distinta. Aunque tenía los ojos algo pequeños, la línea de la nariz y los labios, ahora más suaves por la ausencia de vello facial, se complementaban con una mandíbula firme que emanaba cierta masculinidad. Por otra parte, su espalda ancha y su torso transmitían solidez, y ahora, en lugar de tener una postura desgarbada, se mantenía erguido, lo que le hacía parecer incluso más alto. La jefa, al presentar al transformado Doco, tenía una expresión de orgullo, como si estuviera exhibiendo un robot de su propia creación. Entonces, anunció que él se encargaría del turno de noche. Vaya. Una nube negra se cernió de inmediato sobre el ánimo de sí, Jeon, que se había quedado pasmada por un instante con el cambio de Doco. Por si fuera poco, la jefa sugirió así, Jeon que se encargara de la formación del hombre en las tareas de la tienda. Dios mío. ¿Era una sugerencia o una orden? Sí, Jeon intentó escurrir el bulto convenciendo a la jefa de que, con su vasta experiencia en formación, era más apta para instruir al nuevo empleado. Sin embargo, su intento cayó en saco roto. La razón, que sí, Jeon tenía más intuición en el uso de la caja registradora y en la atención al cliente. La jefa, por su parte, se comprometió a enseñarle a Doco cómo recibir mercancías durante la noche y cómo disponer los productos en la tienda. Sí, Jeon no tuvo más remedio que aceptar. Ahora tanto ella como la señora Jeon tenían ante sí la tarea de convertir a Doco en un trabajador competente, sobre todo porque no podían permitirse el lujo de tener un turno de noche indefinidamente sin cubrir. En realidad, sí, Jeon no era leal ni atenta. Se consideraba cercana a lo que comúnmente se conoce como una marginada y no tenía muchos amigos. Se graduó en la universidad sin mucho a destacar y pensó que un trabajo como funcionaria sería el que mejor se adaptaría a su personalidad. El problema era que ahora todo el mundo a su alrededor también estaba preparando los exámenes para lo mismo. Sus amigos, que tenían vidas estimulantes y currículums espampanantes, también optaban por la estabilidad de un trabajo en el gobierno, lo que disparaba la competencia. ¿Por qué todos vosotros, que habéis tenido múltiples desafíos y experiencias internacionales, queréis transitar un camino tan mundano? Se preguntaba. ¿No podéis buscar empleos en campos más ambiciosos en lugar de hacer fila para convertiros en aburridos funcionarios? ¿No podéis dejar esos trabajos para personas como yo, acostumbradas a la monotonía? Esa era la queja y la preocupación de sí, Jeon. La tienda de la señora Jeon era un lugar donde la chica podía experimentar de antemano lo que sería la vida como funcionaria. Después de graduarse y fracasar a la hora de encontrar un empleo, comenzó a prepararse las oposiciones. Había trabajado en varios sitios a tiempo parcial antes de llegar allí. La rutina diaria de tomar clases en Noriangin por la mañana, viajar en metro a la estación de Namyong y trabajar toda la tarde antes de regresar a su casa en el Sadang, donde se había convertido en su zona de confort. Su madre se preguntaba por qué tenía que ir hasta el Cheompa, donde en lugar de trabajar en una tienda del barrio, pero para sí, Jeon no había nada más horrible que encontrarse con gente que conocía o familiares mientras trabajaba. Además, el Cheompa, don tenía un significado especial para ella, ya que era el barrio donde vivía antes un chico que le gustaba. Conocía la zona de un par de ocasiones que había quedado con él, lo que le había dejado ciertos recuerdos. Incluso habían ido a un sitio llamado la Casa del Gofre para disfrutar de un delicioso vinsu de fresa en lo que fue una especie de cita. Sin embargo, el chico se había marchado de repente a Australia con un visado de esos de trabajar viajando o no sé qué historias y aún no había regresado después de varios años. Tal vez había formado una familia con una australiana de dos metros o trabajaba cuidando canguros y se había enamorado de uno. A saber. En cualquier caso, aquella tienda en un rincón del Cheompa, don se había convertido para sí, Jeon en su espacio más seguro. No tenía ninguna intención de dejar el puesto de trabajo hasta que aprobara las oposiciones. Y encima, después de que sus planes de obtener un visado en Japón se vinieran abajo, había decidido convertirse aún más en un pilar de la tienda. Tras la desaparición de ese chico, del que no había vuelto a saber nada, sí, Jeon había decidido emprender un plan similar al suyo, pero en Japón. Como graduada en estudios japoneses y entusiasta del anime, tenía todo el sentido marcharse allí, pero había tenido que posponerlo indefinidamente. Cuando en junio de ese año comenzó la puñetera guerra comercial y las relaciones entre Corea y Japón se deterioraron, su plan B se convirtió en un sueño inalcanzable. Si llegaba a ser funcionaria, tenía planeado visitar pequeñas ciudades de Japón cada fin de semana. Ahora ese sueño también pendía de un hilo. Al experimentar cómo sus aspiraciones personales se derrumbaban debido a problemas diplomáticos, sí, Jeon finalmente se sintió parte de la sociedad. Nunca se había identificado con aquellas personas que salían a las plazas a protestar o para animar en los partidos de fútbol. Su vida estaba contenida en la pantalla de un monitor en la esquina de su habitación. Creía que podía experimentar el mundo y disfrutar de la vida sólo con Netflix e Internet y encontraba comodidad en la burbuja que era aquella tienda. Quizás por eso a veces se le pasaba por la cabeza que prefería continuar con su vida como empleada en la tienda a ser funcionaria. Incluso si, después de tanto esfuerzo, se convirtiera en funcionaria, ¿no sería al final como estar en una tienda más grande? Una vida que consistiría en conocer a otros jece en un espacio dedicado también a servir a la gente. Por eso, el negocio de la señora Jeon era un refugio que sí, Jeon debía proteger a toda costa. Para ello, tenía que contribuir al cambio de Doko, el indigente. Cuando le ofrecía platos preparados que iba a tirar pronto, se sentía bien, como si estuviera realizando una acción altruista. Sin embargo, la perspectiva de educarlo formalmente y tener que comunicarse con él era una carga considerable. Primero, debía acostumbrarse a su tartamudeo. También a esos movimientos torpes. Pero, sobre todo, tenía que aguantar el sutil pero persistente olor del indigente, a pesar de que éste afirmaba que se había bañado. El señor Doko aceptó con entusiasmo todo lo que sí, Jeon le enseñaba. Sacó un cuaderno desgastado de origen desconocido y, tras limpiar la tinta seca de un bolígrafo, tomó nota sobre cómo debía recibir a los clientes. Incluso dibujó esquemas para entender las reglas de organización de los estantes. Agradecida por su esfuerzo, Si, Jeon le enseñó con paciencia, uno a uno, todos los detalles. Cuando llegaba un cliente, daba un codazo a Doko, que saludaba tímido. Murmuraba, «Ah, bien, venido». Los clientes a menudo malinterpretaban el gesto, creían que era una conversación entre los dos empleados. «Ay», suspiraba Si, Jeon. De pie, frente al mostrador, Si, Jeon le enseñó lentamente el proceso de cobrar los productos. El señor Doko la observaba a su lado con suma atención. Sin embargo, todavía no estaba preparado para manejar la caja registradora por sí mismo. «Esta noche la dueña estará aquí contigo, pero a partir de mañana te quedará solo. Asegúrate de recordarlo todo». «Ah, entiendo». Pero, en el caso de cobrar, dos cosas juntas. Puedes confiar en el ordenador. Todo está ya programado. Los productos que llegan se actualizan automáticamente. Solo tienes que escanear el código de barras con el lector. Lo pasas por encima y ya está. Va a pasar encima y escanear. ¿Qué escaneas? El el producto. ¿Qué parte del producto? Eso. Las rayas. ¿El co-código de paparras? De barras. Simplemente apuntas hacia las rayas del código de barras y lo escaneas. ¿Vale? Va vale. Si, Jeon sintió por un momento que le salía humo de la cabeza, pero también había un cierto orgullo en dirigir y enseñar a un hombre que parecía tener al menos 20 años más que ella. Sobre todo, estaba satisfecha de cumplir con las órdenes de la dueña bajo la atenta mirada de ésta, que supervisaba la formación de vez en cuando mientras conversaba con una amiga en una mesa de la tienda. Así, Jeon le caía bien la dueña. Pensaba que, si hubiera tenido una profesora como ella en la escuela, quizás se habría aficionado a la historia en lugar de al anime. En cualquier caso, tenía que conseguir que este desastre de hombre, que acababa de conseguir un empleo y ya no era un indigente, pudiera manejarse solo con la caja registradora. Si, Jeon le lanzó una mirada severa a Doko, que estaba dibujando códigos de barras en el cuaderno sin venir a cuento. Al día siguiente, tras terminar su clase en la academia, Si, Jeon entró en la tienda y la señora O, que estaba frente al mostrador, se le acercó de inmediato. Si, Jeon, ¿este oso del bosque quién es? La chica no pudo evitar soltar una risita. Oso del bosque. La señora O le había preguntado como si hubiera sido ella la culpable de que Doko estuviera allí. El tono de la mujer siempre sonaba como si estuviera acusando a los demás. No sabía si era su naturaleza o si se debía a su hijo problemático, pero siempre se dirigía a todo el mundo con cierto carácter pasivo, agresivo. Incluso a los clientes. No, no, no te rías. Respóndeme. ¿Lo has traído tú? No sé de dónde habrá salido, pero no entiende nada de lo que le digo, y ya entenderlo a él. No, no he sido yo. Fue la jefa quien lo eligió personalmente. Si, Jeon, que no tenía ganas de seguir hablando, puso cara seria y se marchó hacia el almacén. La única persona con la que la señora O hablaba con cortesía y suavidad era la señora Jeon. Eran vecinas e iban a la misma iglesia. Trataba a la jefa con familiaridad y la respetaba enormemente. Y tenía razones para hacerlo. Aunque ella pensaba de sí misma que no tenía carencia alguna, la realidad es que su frialdad y su temperamento no la hacían nada adecuada para el sector servicios. Por lo tanto, no tenía más remedio que mostrarle lealtad a la jefa, que la había acogido y le había dado un empleo. Cuando Jeon salió con el chaleco del uniforme puesto, la señora O volvió a la carga, como si tuviera a la chica en el punto de mira. ¿Pero de dónde ha sacado la jefa a este tipo? No me ha contado nada. Si tú sabes algo, dímelo, ¿eh? La verdad es que yo tampoco sé mucho. Si le hubiese confesado que Doko era un indigente, la señora O se habría quedado pegada a ella como una lapa, quejándose de que el país se iba a la deriva. Por eso había optado por guardar silencio. Aún así, no pudo evitar dejar escapar un suspiro. ¿Cuándo podría, por fin, empezar su jornada laboral sin tener que soportar la interminable cháchara y el interrogatorio de la mujer? De verdad que no lo entiendo. ¿Será que la jefa ha acogido al primero que ha pillado porque el trabajo de noche se le hace muy duro? Pero, vamos, que está claro que ese hombre va a meter la pata. ¿Se peleará con un cliente borracho una noche de estas o se hará un lío con la caja registradora? Fíjate lo que te digo, incluso le veo capaz de robar algo. ¿No crees que deberíamos comentarle a la jefa que no estamos de acuerdo? Pues no lo sé. A mí no me parece tan mala persona. ¿Pero has conocido a alguien que haya sido malo desde el principio? Tú no tienes mucha experiencia en el mundo laboral y debes saber que la gente nerviosa como él suele ser la que termina buscándote la ruina más tarde. La jefa tampoco se entera. Ha sido demasiado tiempo maestra como para entenderla de gente retorcida que hay suelta por el mundo. A ver, enseñarle a hacer las cuentas anoche fue duro. ¿Pero qué le vamos a hacer? No hay nadie más para el turno nocturno ahora mismo. ¿Y tú no tienes amigos que puedan trabajar, sí, Yeon? Había cometido un error. Al haberse metido en la conversación, las preguntas no cesaban. Es que no tengo muchos amigos. ¿Cómo no va a tenerlos una chica joven? Tendrás que moverte más y hacer actividades y cosas. ¿Qué estaba pasando? ¿Quería que discutiesen? Sí, Yeon ocultó su creciente irritación y respondió con una sonrisa. ¿Y si se lo comenta a su hijo? La última vez me dijo que se pasa el día en casa con los videojuegos y que estaba harta, ¿no? Ay, mi hijo no puede hacer un trabajo así. Últimamente ha estado diciendo que quiere ser funcionario. Y yo le digo que apunte más alto, que intente hacer carrera diplomática o algo similar. Si es que mi niño tiene muy buena cabeza para los estudios. Tocada y hundida. El poder de lucha de esa mujer era imparable. Los diplomáticos también son funcionarios, respondió sí, Yeon entre dientes mientras simulaba trabajar con la mirada fija en la pantalla. La señora O reemprendió la perorata sobre el nuevo empleado. ¿No debería quejarse a la jefa en lugar de contarle todo ese rollo a ella? Era probable que, como últimamente la jefa había estado tratando así, Yeon de manera especial, la señora O tuviera algo de envidia e intentara contrarrestar la nueva incorporación. A pesar de que trabajaban juntas, sí, Yeon no conseguía entender por qué su compañera se sentía tan celosa. Decidió que, pasara lo que pasara, una vez que aprobara las oposiciones, dejaría la tienda. Se juró que se lo restregaría por la cara al hijo de la señora O y después se largaría de allí por la puerta grande. La mujer le deseó que tuviera un buen turno y se marchó de repente. Ahora estaba sola de nuevo. Mientras suspiraba, un grupo de universitarias entró charlando y llenó la tienda de un ambiente animado. Ahora estáis en un buen momento, pero a vosotras tampoco os queda mucho tiempo. Ya llegará vuestra hora, la de salir de la universidad y ganar el salario mínimo mientras os preparáis para presentaros a algo. Al pensar en eso, se deprimió más aún, como si se hubiera hecho vieja de golpe. No tenía ningún talento, no tenía dinero y no tenía pareja. Y estaba en el otoño de la juventud, los veintisiete. En unos años, se vería con treinta, y, al llegar a los treinta, la juventud se le quedaría atrás. Tendría que aceptarlo. ¿Nos cobras? Sigeon se sobresaltó. Tres universitarias la miraban fijamente mientras dejaban unos productos en el mostrador. Dejó a un lado los cálculos sobre la edad y se centró en aquellos otros más inmediatos. El melancólico indigente llegó preparado para disfrutar de la miel del trabajo remunerado. Ahora que el invierno se acercaba, ¿no era un alivio para el pasar las noches en una cálida tiendecita en lugar de dormir en la calle? Además, le daban de comer y ganaba dinero, aquello era como vivir en la abundancia para él. Consciente de esto, o tal vez no, Toco llegó ese día, como siempre, con su atuendo más pulcro y diez minutos antes de las ocho. Hasta las diez que Sigeon salía de trabajar, Toco tenía que seguir aprendiendo sobre el trato con el cliente y la caja registradora. A partir de entonces, conocería las reglas específicas del turno de noche de mano de la dueña del negocio. Era su segundo día y no sabía cuántos más necesitaría para dominarlo todo. La chica estaba dispuesta a asumir las tareas adicionales que le habían asignado porque así se lo había pedido la dueña, pero también pensó que tal vez podría liberar un poco de estrés compartiéndolo con el amigable Toco. Sigeon vio que el indigente entró, saludó y se fue directo al almacén. Un rato después, volvió con un café en las manos y se quedó mirando por la ventana mientras se lo bebía. Y no era cualquier café, era un Canu Black, la marca que tomaba la dueña del negocio. No lo tomaban ni Sigeon ni la señora O, pero este hombre, Toco, se lo estaba bebiendo con toda la naturalidad, haciéndose el elegante. Era un comportamiento bastante inapropiado y Sigeon no pudo evitar sentirse molesta por ello. Por la noche, me estaba quedando dormido, así que bebí mucho café. Me dijo que era el mejor. Como sin darle importancia, Toco compartió sus pensamientos. Sigeon soltó una risa irónica y le regañó. —El Canu Black es sólo para la dueña, que tiene diabetes. Toco asintió y murmuró algo para sí mismo. —¿Qué ha dicho? —le preguntó ella indignada, creyendo que la estaba insultando. —Bueno, la dueña. —Eso es lo que ella. —¿Qué? —La día diabetes. —Eso es común entre las personas sin hogar. —¿Cómo? —A los indigentes, debido a la comida, los riñones no nos funcionan bien. —¿Quién lo dice? —Un experto Q, que sale por la mañana. —Lo veo en la televisión de la estación todo el tiempo, por eso lo sé. —Ya veo. —Pues cuídese mucho. Sigeon decidió hablar lo mínimo. La señora O era muy habladora, el señor Toco tartamudeaba, la comunicación era imposible. Y ella que quería trabajar con personas con las que pudiera entenderse verbalmente. Seguía preguntándose por qué la jefa era tan comprensiva. ¿Sería porque era profesora? ¿O porque colaboraba en la iglesia? ¿O quizás con la edad se requiere ese tipo de sabiduría interior? Sonó un tintineo, un cliente había entrado en la tienda. Sigeon hizo un gesto con los ojos hacia Doco. Este, de nuevo desorientado, saludó con un «bien», venido, tras lo cual sorbió su café y se acercó a la caja registradora rápidamente. La chica se apartó, dispuesta a no perder detalle de lo que ocurría. Para su desgracia, resultó ser el jefe de los jefe. Había pasado varios días sin verlo, un alivio comparable a cuando te quitan una muela picada, y tenía que regresar precisamente durante la hora de instrucción de Doco. Sí, John se acercó al oído del indigente y le dijo en voz baja. Es un jefe. Prepárese. C, ¿cómo dices? Un jefe, que es un cliente problemático. Un jefe, un grano en el culo. Y A, V, vale. Un grano en él. Y D, ¿dónde está? Y chist, no hable tan alto. ¡Ay! Como si hubiera oído la conversación, el jefe se acercó tranquilamente a la caja registradora. Antes de que sí, John pudiera advertir de la gravedad del asunto al señor Doco, el sujeto arrojó unos cuantos paquetes de patatas sobre el mostrador. Doco, como un chimpancé manejando un teléfono de última generación, agarró con torpeza el lector de códigos de barras y empezó a buscar afanosamente las rayas entre las brillantes imágenes de los paquetes de patatas. Error. Debería haber preguntado primero si quería una bolsa. Va, ¿qué más da? La chica decidió dejar que las cosas siguieran su curso. Finalmente, Doco encontró el código de barras y lo escaneó. Tartamudeó mucho al anunciar el precio. El jefe echó un vistazo rápido a Sigeon y esbozó una mueca de desprecio. Parecía haberse dado cuenta de que estaba en medio de la formación del nuevo empleado. Tabaco. Doco miró al cliente y ladeó la cabeza. No, no fumo. Te estoy pidiendo tabaco. Ah, tabaco. Si yu cual. Oye, ¿qué clase de modales son esos para hablar con un cliente? ¿Cuántos años tienes? No, no lo sé, no sé. Y joder, me descojono contigo. ¿Eres tonto o qué? No, no. ¿Tabaco? Si yu cual. El jefe soltó una risita sarcástica y luego miró a Sigeon. Justo cuando ella extendía el brazo hacia el estante del tabaco, el sujeto levantó la mano para detenerla. Después se dirigió a Doco. Vamos a ver si eres imbécil o te lo haces. Dame un paquete de ese change de cuatro miligramos. Y rapidito. Ese es una marca de cigarrillos con muchas variedades, lo que hace que sea difícil encontrar un tipo en concreto. Y con ese change las opciones son extremadamente variadas. Está change, change up, change lean, change bean, change himalaya y un largo etcétera, así que la elección es aún más complicada. Sigeon, que no fumaba, recordó que al principio le resultaba muy difícil cuando los clientes pedían algo de la marca S. El jefe, que solía fumar dunil de seis miligramos, estaba haciendo el paripé para ponérselo difícil a Doco. Sin embargo, éste acertó de inmediato al coger el paquete de ese change de cuatro miligramos y escanear el código de barras. Parecía que al G.C. le había surgido un espíritu competitivo, pues le arrojó la tarjeta con brusquedad. Doco, sin más, la recogió, llevó a cabo la transacción y se la devolvió como si nada. Y la bolsa, preguntó el tipo para ponerlo a prueba. Sigeon hizo un esfuerzo por mantener la calma y no intervenir. Doco, que miraba alternativamente los productos y al individuo, soltó una risita nerviosa. Pú pues, llévatelo así. La bolsa es de plástico y no no es bueno para el medio ambiente. El G.C., ya con el rostro muy serio, se inclinó hacia él, desafiante. Vivo lejos de aquí. ¿Cómo quieres que me lleve todo esto sin una bolsa? Pú pues, cómprala. Deberías haberme lo dicho antes. ¿Ahora tengo que pasar la tarjeta solo para una bolsa? Dame una y se acabó. Eso no va a poder ser. Oye, si has causado una molestia al cliente, deberías darle una solución, ¿no? ¿Esto es una tienda o qué pasa aquí? El G.C. habló con un tono que era una mezcla de burla y amenaza y la tensión que ya había en el ambiente se hizo más palpable. La situación se estaba complicando. Justo cuando Sigeon estaba a punto de intervenir, Doco dio un par de palmadas de repente. Ante la mirada atónita del tipo y de Sigeon, el indigente se dirigió al almacén y regresó con su propia bolsa ecológica de tela. Era una bolsa desgastada con el logo de alguna organización benéfica. Volcó su contenido sobre el mostrador, un bolígrafo, una libreta y un sándwich pasado. Luego, Doco comenzó a meter las patatas del G.C. en la bolsa de tela. El G.C. observaba al hombre como si estuviera viendo a un animal exótico. Chascó la lengua y dijo. ¿Y ahora qué coño haces? Me mételo aquí y llévatelo. ¿Cómo voy a meter algo en esa guarrería de bolsa? Ve, bueno, si la lavas. Sigeon, que no podía aguantar más, intervino. Lo siento. Es su primera vez. Se lo pondré en una bolsa de plástico. Cogió la bolsa de Doco, pero éste no se inmutó. Ignoró a la desconcertada Sigeon, extendió la mano y acercó la bolsa al hombre. La puso justo debajo de sus narices. El G.C. se quedó mirando fijamente a Doco por un momento y Sigeon se volvió hacia el indigente con desesperación. Los ojos pequeños de Doco estaban casi cerrados, lo que lo hacía parecer aún más frío. Tenía los labios fruncidos y la amplia mandíbula parecía sobresalirle como un arma poderosa. Continuó ahí parado, ofreciendo la bolsa sin decir ni una palabra. Sigeon no sabía qué hacer. Se giró de nuevo hacia el G.C. El hombre lanzó una mirada asesina a Doco, pero parecía desconcertado por su impasibilidad. Finalmente, con una expresión de irritación, el G.C. agarró la bolsa ecológica de las manos del empleado. Como si el equilibrio se hubiera roto, el hombre salió de la tienda, no sin antes lanzar la bolsa al suelo. Sigeon se había encogido como una gamba ante la enérgica confrontación entre aquellos dos hombres. Doco estaba escribiendo en su cuaderno como si nada, siempre preguntar por la bolsa antes de... Sigeon trató de olvidar la intensa expresión en su cara y se aclaró la garganta. Doco, de todas maneras, ha hecho bien en no darle la bolsa. ¿Lo sí siento? ¿Se me olvidó? ¿Me me habías dicho qué? No tiene que disculparse, tan solo no se olvide la próxima vez. Y no importa que sea un G.C., no puede pelearse con los clientes. Entonces, Doco esbozó una pequeña sonrisa. Hasta dos personas, no hay problema. No tenía claro si se refería a que podía atender a dos clientes a la vez o partirse la cara con ellos. Ya no había ni rastro de la mirada fría de antes en su rostro sonriente. Tras un suspiro, le volvió la curiosidad. ¿Cómo ha encontrado los cigarrillos tan fácilmente? Anoche muchos clientes pidieron cigarrillos, así que me los aprendí. S1, S Especial Gold, S Especial Gold de un miligramo, S Especial Gold de 05, S Classic, S su de 05, S su de 01, S Golden Leaf, S Golden Leaf de uno. Doco canturreó la lista de marcas de cigarrillos como si estuviera recitando las tablas de multiplicar. Sigeon, sorprendida, se quedó en blanco por un momento. Luego lo interrumpió. Se ha aprendido todo eso en un solo día. No, no tenía nada más que hacer en toda la noche y tampoco podía dormir. ¿Era fumador antes? No, no lo sé. ¿No recuerda si fumaba? No, no sé si fumaba. ¿Tiene amnesia? Perperdí la memoria, debido al alcohol. ¿Hasta cuándo se acuerda? No, no lo sé. ¡Ay, mierda! Sigeon lamentó haber olvidado una vez más su propósito de evitar conversaciones. Decidió que no volvería a odiar a Doco, incluso aunque se bebiera el canu black, porque estaba tremendamente satisfecha de haberse librado del jefe. Aunque su turno se había acabado, la jefa todavía no había aparecido. Sigeon le envió un mensaje de texto. Recibió la siguiente respuesta, he ido a la iglesia y ya he vuelto a casa. Doco se apañará solo. La chica escribió de nuevo, ¿está segura de que no habrá ningún problema? Y la mujer contestó, ¿qué opinas tú? Ah, pues. Sigeon lo pensó un momento antes de volver a mirar a Doco. Allí estaba él, rellenando un estante vacío con fideos picantes mientras murmuraba para sí mismo los nombres de las distintas variedades, fideos picantes, fideos picantes con queso, fideos picantes carbonara. Se mordía los labios mientras colocaba cuidadosamente los paquetes en fila. Se inclinaba hacia adelante. Finalmente, respondió a la jefa que no habría ningún problema. Así pasó una semana. Doco llegaba a trabajar a las ocho como un clavo, con la misma vestimenta y el mismo caminar torpe de siempre. La única diferencia era que se había sacudido el estigma de ser un tonto irremediable. Aunque sus movimientos seguían siendo algo toscos, su tartamudeo había mejorado notablemente, lo cual lo hacía parecer mucho más normal. Además, iba tachando una por una todas las tareas, que repetía como un autómata cada vez que llegaba al trabajo. Limpiaba las mesas de la terraza y las de dentro, reponía los estantes vacíos, retiraba los productos caducados y, sin que nadie se lo pidiera, incluso le pasaba un trapo a la cámara frigorífica. Ya no parecía necesitar más formación. No quedaba nada que enseñarle. Hacía todo bien sin que Sigeon tuviera que decírselo. Y a la chica empezaron a surgirle preguntas y dudas. Aquel día el negocio estaba tranquilo a la hora de la cena, a pesar de que era hora punta, así que Sigeon y Doco decidieron compartir kimbap y batido sobre el mismo mostrador. —¿Dónde pasa usted el día? —preguntó Sigeon después de terminar su batido de fresa. Doco se apresuró a masticar y tragar un rollito de arroz antes de responder. —La jefa me me adelantó algo de dinero, y con eso te tengo una habitación en un edificio al otro lado de la estación de Seúl. En el Don Hadon. —Entonces, ¿duerme allí durante el día y sale por la noche? —¿También come allí? —Esa habitación es como un ataúd, una vez que que te tumbas, se acabó. Me compro un sándwich de camino a casa después del trabajo. Duermo y luego salgo. Voy a la estación de Seúl a ver la Tete Televisión antes de venir aquí. —¿Tiene que ir a la estación de Seúl? ¿Y si se encuentra con algún indigente y lo arrastra a algún sitio? —No pasa. Tengo que que ir a la estación de Seúl para ver la televisión. También observo a la gente. Ahora habla mucho mejor. —¿No le estarán empezando a volver los recuerdos del pasado? —No se acuerda de su casa, su familia, su trabajo —preguntó Sigeon. Toco se detuvo por un momento y luego negó con la cabeza. Acto seguido, se llevó a la boca los dos trozos de kimbap que quedaban y cogió el tetrabric de batido, del que sobresalía una pajita. ¿Por qué a Sigeon le pareció que al beber el batido con fuerza estaba haciendo un intento desesperado de evocar los recuerdos? Después de verlo beber y mover la lengua para saborearlo, la chica preguntó. —¿Pero trabajar en la tienda le gusta, no? —Está muy bien, aunque es duro no poder beber alcohol. Ahora tiene un trabajo, un lugar donde dormir y algo para comer. No debería quejarse por no poder beber alcohol. Si voy a un refugio, puedo dormir. Y si busco un comedor social, puedo comer. Pero si trabajo, no puedo probar ni gota de alcohol. Me dudo duele la cabeza. Bueno, la jaqueca que siente cuando bebe se convierte en un hábito y le duele también cuando no lo hace. Pero si sigue sobrio, se le pasará. ¿Comprende? Doco miró a Sigeon con esos pequeños ojos suyos, ahora casi imperceptibles por la sonrisa. Sigeon pensó que ya había enseñado todo lo que podía enseñarle a aquel hombre, que tenía más experiencia en la vida, a pesar de que era ella la experta en las tareas de la tienda. Enhorabuena. La jefa dijo que cuando lo aprendiera todo, viniera a las diez en lugar de a las ocho. Así que a partir de mañana venga a las diez. Gracias. Po por enseñarme. No es nada. De verdad. Sigeon, tiene este talento para enseñar. Todo lo que me has enseñado se me ha que quedado en la cabeza. Usted ya sabía cómo desenvolverse. Antes de ser indigente, seguro que le iba bien en la vida. ¿No he sido un poco condescendiente con usted? No. Tengo la cabeza hueca, del todo, pero M, me has enseñado bien. Si no me crees, susúbelo a Internet. Me has enseñado realmente bien a usar la caja. ¿Cómo que a Internet? Ya. YouTube. YouTube. ¿Se refiere a YouTube? ¿Para qué? Para la gente que lo necesita. Creo que está intentando decir muchas cosas y por eso le cuesta un poco. ¿Se refiere a que suba a YouTube un tutorial de cómo usar la caja registradora? Se sería de ayuda. Hay muchas tiendas y muchos trabajadores. Solo tiene que hacerlo como conmigo. Toco, estoy hasta arriba. ¿Por qué iba a ponerme ahora a subir videos para ayudar a la gente? Cuando vuelvo a casa tengo que preparar las clases y estoy muy ocupada. A mí me ha ayudado. Bueno, órdenes de la jefa. Aún así, lo ha hecho muy bien. En ese momento, Sigeon se dio cuenta de que había ayudado a aquel hombre realmente y tenía todo el derecho del mundo a sentirse orgullosa. Además, eso de YouTube da dinero. Lo he visto en televisión, dijo Doco, con los ojos brillantes. Por lo general, ella habría soltado una risita sarcástica, pero en lugar de eso, quedó sumida en sus pensamientos. Se estaba esforzando en recordar el usuario y la contraseña de su cuenta de YouTube. Llevaba muchísimo tiempo sin usarla. Hola, bienvenidos de nuevo a Aprendiendo a Utilizar la Caja Registradora de las Tiendas Always. Este es nuestro segundo episodio. Sigeon le hablaba con calma al micrófono de 26,500 wands que se había comprado por Internet mientras grababa la pantalla de la caja con el móvil. La semana pasada aprendimos las nociones básicas y cómo usar este aparato. Hoy avanzaremos un poco más. Trataremos temas como pagos combinados, devoluciones, recargas de tarjetas de transporte y puntos de Always. Comencemos con los pagos combinados. Imaginemos que un cliente trae un producto al mostrador para que se lo cobremos, pero desea dividir el pago entre efectivo y tarjeta. No hay motivo para entrar en pánico, basta conseguir estos pasos. Sí, Jehon mostró ante la cámara una tableta de chocolate que había colocado previamente al lado de la caja registradora. Primero, escaneamos el código de barras del producto y confirmamos el precio. Son 3,200 wands. Pero el cliente quiere pagar 3,000 wands en efectivo y el resto con tarjeta. A veces los clientes hacen este tipo de peticiones para evitar tener que andar con monedas sueltas. Entonces, en la pantalla de la caja registradora, en el apartado monto recibido, introducimos los 200 wands. Este será el monto que se pagará con tarjeta de crédito. Luego, tomamos la tarjeta del cliente y presionamos pagar. Al hacerlo, esta cantidad se cobrará a través de la tarjeta de crédito. Ahora solo quedan 3,000 wands. Se los pedimos al cliente en efectivo y pulsamos pagar nuevamente para completar la transacción. Fácil, ¿verdad? Detuvo la grabación por un momento para recuperar el aliento y revisó el contenido. En la pantalla, donde solo aparecían sus manos, el mostrador de la tienda y los productos, su voz explicaba cuidadosamente cómo lidiar con los pagos combinados. Se le ocurrió que describirlo con todo lujo de detalles, como hizo la primera vez que enseñó a Doko, sería menos intimidante para aquellas personas que no se llevaran muy bien con la tecnología. De hecho, ella también había sido una novata en su momento y aprender a usar la caja registradora se le había hecho un mundo. Ahora le resultaba pan comido, y grabar vídeos enseñando cómo hacerlo no era más complicado que tirar las cajas vacías de los productos. Se aclaró la garganta y reanudó la grabación. Ahora vamos a hablar sobre las devoluciones. Lo primero que tenéis que hacer es seleccionar la opción, recibo, en la caja. Para su sorpresa, la respuesta había sido bastante positiva. Obviamente, ya había numerosos vídeos en YouTube sobre cómo usar la caja registradora de tiendas como la suya. Había de todo, desde vídeos que alternaban entre una cara bonita y la caja en sí, lo que hacía difícil determinar si el objetivo era enseñar algo o simplemente chupar cámara. Hasta producciones editadas con subtítulos y música, que parecían más programas de entretenimiento que tutoriales. En comparación con todos esos, el vídeo de Sigeon podría calificarse de minimalista e incluso soso. Pero quizás fue esa simplicidad lo que atrajo a quienes querían aprender el funcionamiento práctico de la caja sin más florituras. Además, Sigeon se dedicaba a responder una por una las preguntas que le dejaba la gente que acababa de empezar a trabajar en una tienda. Decían que les gustaba la calma con la que Sigeon explicaba las cosas. Comentaban que la forma en que repasaba todo tan despacio era fácil de seguir hasta para un niño de primaria. También hubo comentarios sobre lo relajante que resultaba su voz, que no era nada forzada en sus explicaciones. Cuando leía esas palabras, Sigeon, sin darse cuenta, solía hablarse a sí misma con tal de escucharlas en voz alta. Le parecía curioso que su tono, que a ella misma le parecía soporífero, les pudiera resultar tan reconfortante a otras personas. Doko, por su parte, seguía llegando una hora antes para limpiar los alrededores de la tienda y arreglar las mesas del exterior antes de darle el relevo a Sigeon. Se había adaptado completamente al trabajo nocturno y nadie podría imaginarse que, tan solo un mes antes, era un indigente que vagaba por la estación de Seúl. Su primera compra con el sueldo de la tienda fue una abultada chaqueta blanca que le daba un aspecto de oso polar de anuncio de refrescos en lugar de una imagen de temible oso pardo. Se había convertido en un compañero en el que tanto la jefa como Sigeon podían confiar, y su imponente presencia respaldaba esa confianza. Justo el día anterior, si no hubiera sido por él, no habrían podido montar el árbol de Navidad tan rápido. Pero lo mejor de todo era que desde aquel enfrentamiento con el jefe de los jefe el tipo había dejado de aparecer por la tienda. Era patético ver como alguien que acosaba a los más débiles e iba con el rabo entre las piernas cuando se cruzaba con una persona a la que no podía intimidar. Sin embargo, la señora Ola tenía tomada con Doko. Era habitual que despotricara de él y le ponía a Sigeon la cabeza como un bombo cada vez que llegaba al trabajo. Parecía que la mujer, que siempre estaba irritada, por fin había encontrado a alguien en quien descargar su ira. Doko, no obstante, aparentaba no importarle en absoluto. En una ocasión, Sigeon le preguntó si la señora Ola estresaba y él negó con la cabeza e hizo un gesto agradable. El estrés sepa parece un poco a… ¿Qué? La NN vera con el alcohol está demasiado cerca. Oiga, que no puede volver a beber. Elevó la voz sin darse cuenta. Doko asintió. Parecía comprender la incomodidad de la chica. Ya estoy planeando, medidas, dijo con una ligera sonrisa. Sigeon se sintió aliviada. Ahora ella se encargaba de reponer el café Canu Black que Doko solía consumir. Así experimentaba la gratificación de ayudar a alguien. Se dio cuenta de que tenía esa capacidad, una habilidad hasta entonces desconocida para ella. Cuando grababa un video para YouTube, pensaba en Doko y, como si le estuviera enseñando a él, hablaba y se movía de manera tranquila y pausada. ¿Quizás la forma de ayudar a personas como los indigentes era acercarse a ellos más despacio, con más cuidado? Al reflexionar sobre esto, cayó en que, a pesar de que siempre se había sentido desconectada de la sociedad, había encontrado un punto de conexión. En cierto modo, Doko también le había enseñado algo. La víspera de Nochebuena llegó un correo electrónico a la cuenta vinculada al YouTube de Sigeon. La mujer, que se identificó como la responsable de dos tiendas Always, dejó su número y expresó su deseo de trabajar con Sigeon. ¿Y esto? ¿Es una cazatalentos? ¿A quién se le ocurría ser cazatalentos de una tienda 24 horas? ¿Era una broma? ¿Y si de verdad la estaban reclutando, por qué lo hacían y qué pensaban ofrecerle? ¿Mil wands más por hora? ¿O es que querían que tuviera varios empleos? No había otra forma de silenciar las preguntas que la bombardeaban que no fuera marcando aquel número en el móvil. Con una mezcla de discretas expectativas y gran curiosidad, Sigeon decidió llamar a la persona que le había enviado el correo. Una mujer de mediana edad con una voz serena respondió al teléfono. Comenzó diciendo que había visto con interés los vídeos de Sigeon sobre cómo manejar la caja registradora. Añadió que regentaba dos tiendas en el Don Ha, Don y que, como iba a abrir una tercera, necesitaba a alguien que se encargara de ella en exclusiva. En otras palabras, le estaba ofreciendo a Sigeon la responsabilidad total de una tienda, un trabajo como gerente. Desconcertada y sin saber qué decir, la joven vaciló. La mujer sugirió que, si después de una visita a la tienda se sentía cómoda, podrían trabajar juntas. Para sorpresa de Sigeon, el nuevo negocio estaba muy cerca de su casa, por lo que accedió a pasarse al día siguiente después del trabajo. Para ir a la tienda cada día sólo tendría que coger el metro y hacer una parada. La dueña era una mujer que rozaba los sesenta, como la señora O, aunque, en términos de tono y apariencia, era su polo opuesto. Tenía un habla tranquila y una sonrisa amable. Y entendía la tienda como un negocio. Ya tenía dos locales y necesitaba un gerente de confianza para el tercero. —¿Cómo es que se fía de mí para hacerme una oferta así? —preguntó Sigeon con cautela. Como alguien que apenas había recibido elogios en su vida, mucho menos ofertas de este calibre, no podía sino ser cautelosa. Vi tu video en YouTube y me impresionó mucho. Sentí que tu forma de hablar se centra más en enseñar al aprendiz que en mostrar tus propias habilidades, explicó la mujer. —¿De verdad? De hecho, le dije a un empleado nuevo el mes pasado que mirara tus videos para aprender. Así que me has ayudado. ¿Qué tal si, en lugar de hacerlo de forma indirecta, te encargas de la formación de los nuevos empleados en nuestra tienda? También me gustaría que hicieras formaciones ocasionales en el nuevo local que vamos a abrir. Por supuesto, te pagaremos por los desplazamientos. Sí, Sigeon sintió cómo se le salía el corazón y se mordisqueó el labio para no mostrar su nerviosismo. Sería la gerente y una empleada a tiempo completo. Se quedó con la boca abierta al oír la cifra del salario que le ofrecía. Además, la nueva tienda estaba a sólo cinco minutos de su casa. Nunca había querido encontrarse a vecinos o familiares mientras trabajaba, pero ser la gerente en su barrio cambiaba la situación. Podía mantener la cabeza bien alta. Decidió aceptar el ascenso y cambiar de empleo dentro del mismo sector. De camino a casa, las calles rebosaban de energía, como si estuvieran mostrando ya todo su esplendor para Navidad. Los adornos rojos y blancos y las parejas de enamorados llenaban cada rincón. Aunque iba a pasar otras fiestas sin novio, no sentía ni una pizca de frío. Su nueva jefa le pidió que se apresurase, ya que planeaba abrir la nueva tienda en diez días. Sí, Sigeon empezaría el año con un nuevo empleo. Pero, por ahora, con una mezcla de preocupación y pesar, tenía que esperar la llegada de la señora Yeom, que solía pasarse por la tienda al final del día para comprobar que todo estaba en orden. Pronto otra persona le relataría cómo había ido el día. Eso le hacía sentir algo de culpa. Para colmo, la jefa entró con una bolsa blanca en la mano. He traído dulces. Comamos juntas, dijo. Sí, Yeom tomó uno de aquellos pececitos bungeo, pan de la bolsa y sintió el afecto de la señora Yeom en ese simple gesto. Lo mordió por la cabeza, como si al hacerlo estuviera tomando una decisión. Luego le contó todo a la mujer, que la escuchó con atención sin probar el bollo que sostenía. Cuando terminó de oír la historia, le dio un bocado a su pastelillo con forma de pez. Muy bien hecho, afirmó mientras masticaba. Lo siento mucho. Dejar el trabajo tan de repente. No pasa nada. De todas formas, me preocupaba que te fueses a quedar aquí eternamente y que al final tuviera que responsabilizarme de ti. Es una buena noticia, de verdad. Sé que solo lo dice por ser amable. ¿Es lo que piensas? Sí. Entonces, te seré honesta. Estaba pensando en despedirte. Como sabes, las ventas no van nada bien. Además, la señora o Hidoko quieren subir de horas. Tenía pensado dividir tu jornada entre ellos y así reducir gastos. ¿Qué? Si las ventas disminuyen, hay que reducir el personal. Pero ni la señora o ni Hidoko tienen otra fuente de ingresos, así que no puedo despedirlos. Pero a ti, sí, Yeom, en tu casa no te va a faltar comida en la mesa y ya no te queda mucho para los exámenes, ¿no? Pensé que podría despedirte con la excusa de que te concentraras en los estudios. ¿Es una broma? Es en serio. Por favor, diga que es una broma. No me gusta lo que oigo. Si te sientes herida y apenada, te irás sin mirar atrás. Solo cuando te vayas y experimentes otros lugares echarás de menos este. La nostalgia también aumenta la gratitud, ¿no te parece? Pero si ya estoy agradecida. A Sigeon se le llenaron los ojos de lágrimas. La hábil dueña sonrió y dio otro bocado al bungeo pan. La chica reprimió el llanto e hizo lo propio. La dulce textura del relleno de judía roja le produjo cosquillas en la lengua. Fin del capítulo 2. Si te suscribes nos ayudas a continuar el proyecto. Muchas gracias, L.J. Saré. ¡Suscríbete al canal!